Hoy acudimos a un tribunal alemán y vamos a ver cómo les va a esos nazis que tienen escondidos por ahí. La historia de un crimen cuenta la historia de un abogado joven que recibe su primer gran caso, defender a un hombre acusado de asesinato. El problema es que él tiene una conexión muy cercana con el muerto. ¿Qué te pareció? Fíjate que me parece que es una película muy interesante. Está basada en una novela que fue muy exitosa en el 2011 de un señor que se llama Ferdinand von Skirak. Este autor hizo un verdadero bestseller en Alemania que habla precisamente de un... podrían haber sido calificados como criminales de guerra, estuvieran libres por ahí, ¿no? O sea, gracias a una argucia legal. Entonces la película se centra en eso. Está muy bien contada. Digo, es una película muy, digamos que muy by the book, ¿no? O sea, es un drama de corte que estamos muy acostumbrados a verlo por los norteamericanos, pero está muy bien contada. O sea, utiliza los flashbacks para contarnos lo que están diciendo durante el juicio, etcétera. Y está muy bien. El elenco está bastante bien. Me dio mucho gusto ver a Franco Nero en el personaje, en uno de los personajes protagonistas. Me dio muchísimo gusto verlo. Me gustó la película, ¿eh? Yo también estoy de acuerdo contigo. Me tuvo todo el tiempo enganchado. Me gustaron los giros de tuerca que tiene, a ver para dónde va la historia. Si bien hemos visto muchas historias de horrores de la guerra y no vamos a ver nada que no hayamos visto antes, creo que es más que nada la forma en la que está contada y lo interesante que es el caso. Los personajes están bien construidos. Creo que es una historia que para todos los que les gustan las historias, va a funcionar para los que les gustan las historias que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial y para todos los que les gustan las historias de los juicios, porque está contado de una forma muy interesante y sí te logra mantener el interés durante las dos horas que dura la película. Creo que es una historia interesante, de esas que pocas veces vemos en pantalla y pues vale la pena ir a verla al cine. Y dime, Edgardo, ¿la ves o no la ves? Yo claro que la veo porque además me gustó mucho cómo está planteado este dilema ético entre la justicia y el hacer las cosas aunque vayan en contra de tus intereses más cercanos. Yo también la veo, además tiene una subtrama muy interesante sobre toda esta relación entre padres e hijos. Historia de un crimen se está exhibiendo en cines. Queremos estar en contacto con ustedes, síguenos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como La Veo o No La Veo. O suscríbanse a este canal que es el de Grupo Reforma, que hay un playlist que se llama La Veo o No La Veo, donde están todos nuestros programas y sigan nuestras recomendaciones. Todos los días en las secciones Gente de los periódicos del Grupo Reforma. Bueno, ustedes y nosotros, nos vemos en el próximo.